Ahora le toca a patacón, la caja criolla. Más regaló un televisor. Aquí adentro hay una serie de artículos, yo le voy a ir pasando, para que usted vaya generando una especie de cuña política. Haga su campaña, aproveche la oportunidad y dígale a sus votantes y a las personas que votan en su circuito por qué tienen que votar por patacón, eso sí, yo le voy a ir pasando cosas, las voy a ir quitando, y usted va a tener que ir hilando cada una de estas cosas y desarrollando su cuña política. Vamos a ver cómo se sale. Listo, vamos allá. Bien, la cosa. No pesa mucho, así que quiere decir que no es muy grave el asunto. Bueno, arrancamos en cinco, cuatro, tres, dos, por favor. Esto es un alimento, es un alimento. Entonces usted va a agarrar este alimento, lo va picando así, y hace un buen patacón, papá. Pero cuando usted va a ir allá, a la finca, se pone su botita para que no le pase nada en los pies y arranca los gajos de plátano. Evidentemente, el sol se pone berraco, así que usted se pone su sombrerito para que el sol no le dé y le llaman a la muchacha para que lo maquille. Nunca debe hacer uno, ir a la asamblea borracho. No vayan borrachos. Yo ya no tomo seco. Y por cualquier cosa, si la pena se pone difícil en la asamblea y hay pelea, me pongo en esos tipos para que no me golpeen. Hay algunos diputados que hay que enjuagarle la boca con ajax. Pero lo importante es que tú puedas leer el código electoral para que no cometas ningunos delitos y haga buenas leyes para el pueblo. Déjense de eso en la asamblea. Aquí hay gente que hay que darle esto después del 4, papá. Repiración, pastillita y todo, porque lo vamos a sacar ahí. Patacón Ortega, ya volvemos. Gracias por venir a Proyecto Teñorio. Gracias a ti. Pero tengo un regalito para ti. ¿Qué? Tu abridor. ¿Mi abridor? Tu abridor especial para tu botellita de soda. Ah, de soda. De soda. Si tú quieres abrir otra cosa, no sé. Una cosa es otra cosa y otra cosa es otra cosa. Exactamente. Ah, ok. Pero este es para otra cosa. Patacón, gracias por asistir. Gracias a ti. ¿Qué te pareció la experiencia de Proyecto Teñorio? Buenísimo, buenísimo. Hay que venir. Todo tiene que venir acá. Por lo menos para hacer... Dile a qué filete que venga. Vamos a decirle a qué filete que venga. Ahí está. Claro que sí, aplausos. Vamos a apoyar al señor que venga acá y que se anime. Si aquí no pasa nada malo, López sobrevivió. Además, recuerde usted que me está viendo y la gente que está aquí. Panamá es para adelante. ¡Voy para atrás! Gracias, Patacón, de nuevo. Otro gol. Otro gol. Oiga, gracias a todos nuestros amigos por acompañarnos. Venimos el otro miércoles. Recuerda seguirnos por arroba, Proyecto Teñorio. Tenemos un programa de radio, Patacón. Voy para allá. Voy para allá. Todos los días, de lunes a viernes, de 4 a 5 por RPC Radio. Nos puedes seguir por Facebook, nos puedes seguir por YouTube, nos puedes seguir en la página de Internet. Donde tú quieras, está Proyecto Teñorio. Así que los invitamos. Gracias a la gente del JADE, que nos ha ayudado a llenar un poquito el estómago en el día de hoy. Quedé lleno. ¿Te gustó? Pero tienes que ir ahora para la vereda. Ah, vamos para la vereda ahora. Listo. Vamos para allá. Vamos para la vereda. Y gracias a la gente de Artesanía del Pacífico. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Chao. Chao.